Sobre la reforma para eliminar el outsourcing, la ANEI manifiesta el apoyo para eliminar cualquier forma de evasión y simulación que atenta contra los derechos laborales. Pero rechazamos rotundamente la eliminación del outsourcing que cumple con las leyes y respeta los derechos de los trabajadores, pues esto atenta contra las empresas que sí respetan las leyes. Consideramos que la autoridad ya cuenta con suficientes elementos para combatir la simulación, evasión y otras afectaciones, pero su propuesta ignora la efectividad y honestidad de las autoridades responsables de hacerlo. Que no se dejen claro lo que se considera como servicios especializados permitidos. Esto crea incertidumbre jurídica y afecta el desarrollo de las actividades económicas de muchas empresas prestadoras de servicios. Que implementar un permiso para autorizar o negar a cualquier prestador de servicios provocará falta de flexibilidad, competitividad e incluso corrupción. El SAT, junto a las autoridades responsables en materia laboral y de seguridad social, deben trabajar de manera coordinada, eficiente y honesta para el cumplimiento de las normas. No hay que incrementar la burocracia. Que respecto al outsourcing, coincidimos que los trabajadores directamente relacionados a la actividad productiva se incorporen a la compañía y se beneficien del reparto de utilidades. Pero, consideramos que la PTU debe adecuarse al contexto de negocios actual, por lo que proponemos poner un límite máximo para evitar distorsiones en giros intensivos en capital y con poca mano de obra. Como ya sucede para ciertas actividades, hay que trasladar ese criterio a esta materia. Se debe incluir la amortización de las pérdidas fiscales en los criterios del PTU. Queremos contribuir al progreso de México. Anhelamos la armonía social y el bienestar de todos los mexicanos. Gobierno y sector productivo debemos trabajar para ello.